un poquito aburrido quité desvelos anoche si me desvelé un poco anoche a donde lo voy a invitar a cenar? yo allá abajo fui allá abajo andaba como esta buena la fiesta hoy que pago noche buena este esta una fiesta hoy que pago noche buena hoy que pago noche buena noche buena no es que viera la polvo de la china que esta reventando si se oye la ecuatería si es que bien se oye ahora en dia fije que hoy las navidades son mejores son mejores si como estamos cabales en el mes pues si estamos como en enero no juan ya si atras no sin casaca esta camisa quítela aviéntela déjese mejor el centro este blanco quito le queda la voy a aventar le doy 10 pesos vieron que yo necesito 10 pesos y quien no va a necesitar 10 pesos cree que no me preste 10 10 varitos no presten mire esta camisa es de marca esta si le cae una gota de agua aquí no pasa no pasa usted me dijo que me la compraba si oye que es bastante original la camisa es que es original y usted para que me pide prestado 10 pesos mire René que usted sabe que uno vive en esas épocas que las vacas flacas si cuando van en bajada de estas de estas me siento ahorita yo es que en este callejón igual no me gusta pasar casas aquí porque puedo no pasa no pasa como una esquina se acuerda de algo si mire pues lo mas que yo le puedo dar por esta camisa es unos 2 pesos porque como me voy a andar poniendo yo la camisa algo es algo en este tiempo y que me la voy a andar poniendo yo algo es algo si quieres la vendo no me yo pito no la llave la llave no vean yo se la vendo no hombre compremela ya esta algo pospa pero a usted le va a combinar yo si quisiera esta algo pospa ya ves pero a usted le va a combinar mire mire esta marca hasta dos tiene dos dos campanitas como que fuera el campanario de abajo esta tiene activada la notificación si ah ahí tiene que estar tocando la campanita para que las notificaciones le estén cayendo y video tras video pero en la casa en mi piso tenemos nosotros ah si no ve usted la puede conectar a la plasma porque esta si usted la toca con una no ya déjame hablar casaco si esto se va a ver en otro siglo es de la tecnología avanzada ah ya para que quiere los 10 pesos no es que tengo yo si los anduviera usted sabe como soy yo de original vaya jorge dice que si los anduviera si yo los anduviera por vida yo ya le pagué los 10 dólares dio una broma que me hizo usted ah si yo fui el paga juan tengo la yegua presteme esos mismos 10 pesos es que usted anda hasta tupido anda ya de la mente ajá y no me puedo decir vendamela ahí me dice es que así como partió los 10 dólares yo le doy la razón es que viera tengo como un mes de andar así un mes tengo de andar así darwin me dijo que lo andaba buscando vendió eso no no diga eso por eso no me gusta para este valle o no pero ella está andando lejos ¿que paso darwin? ey ¿como esta me? la sinvergüenza de saludarme ojo si como un saludo no se le niega a cualquiera o me lo van a negar? un saludo a usted me van a negar un saludo? como le van a negar un saludo? a usted no, pero este creo que usted le estaba llamando y no me contesta Darwin el teléfono se me cayó en el agua pero porque es sanado? le saque el chip yo al teléfono y se le ha metido uno de esos nokia y unos cabezones como algo así ve yo nokia que no es el que usted me dijo que lo había puesto en modo avión durante toda esta semana no? y como se van a poner en modo avión esos de tecla? no no usted me dice que lo había puesto en no hombre Darwin y cuando me va a pagar? si yo anduviera ahorita si yo anduviera visto yo ya le hubiera pagado no hombre bueno o sea sin vergüenza yo lo hubiera pagado ya yo lo hubiera pagado mire tengo una gran necesidad mire ay yo tambien viera que no comía nada pero no había no mía el niño para vivir en la tarde ya no tuviera hecho no pues es suya y no usted es el mero 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 cuídalo manténgalo manténgalo que si pero con los 10 dolares que me debe en frente de él no me preguntan cosas es que no lo estoy preguntando en frente de él en frente suyo no ya usted no le estas diciendo nada porque si él se da cuenta bueno ya se dio cuenta no este hijo no le va a ir a contar a ese cantón pero usted tiene la culpa hubajo yo pues usted tiene la culpa porque no me los paga no mola hubajo yo pues Darwin mire si Darwin si él anduviera mire yo se que aquí no anda Juan pero por que en las tiendas ahí esta comiéndose mi mamá me manda a comprar Darwin no Juan su mamá me manda a comprar dolares de churros que esta comiéndose que me manda a comprar para los cateos para los cateos es un gato tiene varios tiene varios Darwin si le sirven estos zapatos Darwin yo se los doy para que los vaya a empeñar no y a cangrejar no quiero ir Juan es que estos no son cangrejos son zapatos no mirele ahí no es que no quiero ir a cangrejos 525 reales valen no mire como le va a dar un zapato a cangrejar no quiero ir Juan para que salgan raflo lo puche Rene 5 pues son mas pues si Juan 5 reales espere como va a creer que le va a dar eso Juan mire 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 esto yo fuera el que le debo mire mire si los zapatos están mas mejores va o sea que esto no sirve no no sirve no sirve es que no quiero ir a cangrejar Juan con esos zapatos y como crees que voy a ir a cangrejar con un zapato de esos no porque no sirve es como el pa trampa lo puche si el pa trampa lo voy a utilizar el pa trampa lo puche el pa trampa lo puche pero nada el de los cizos pues pague si le voy a pagar y para que lleva pues ahi esta un pago ve llévelo Juan mire Juan no se hace hambre pague a mi no me da algo y relajes hombre dice que no sirve con los zapatos viejos y los pide a traer lo pide a traer y para que los aventó pues y quien los ha aventado para que los aventó pues para traerlos seguro que los puede traer yo es el piso 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 esperate que cuando te daño tu señora con un zapato de zapato igual que los mismos el talón del calcetín lo anda un poquito arriba lo entiendo de fija por eso nadie lo quiere en la comunidad si te voy a cuba yo mire ve mire esto es el piso no pe guau pague me no se jade de los hijos ya me he cansado la paciencia si quiere esta camión voy a empeñarla también pe no quiero en la casa pague me le estoy diciendo pe ya me he cansado ya tantas babosaditas que me esta haciendo y para que me viene a cobrar tanto pe ay para que no me va a pagar en la casa puchica yo me cae mal pe ya son tres meses que me debe y no me ha pagado esta camisa yo voy a empeñarla y es de navidades véndala ya le van a dar como 50 dólares que la vaya a empeñar en la casa le dije de la casa que salga la vaya a empeñar ah que salga de la casa y la vaya a empeñar a la tienda medio risa pero sabe para que la va a utilizar para que la va a utilizar para encontrar los pollitos que están haciendo esa camisa si no la va a ocupar o la vende regresenme pague me los 10 pesos perpuchito esa camisa es fina si si es fina si si es fina sabes Juan me da risa pero si no la envuelve para los pollitos acá el chuchito que esta allí lo voy a envolver si no la envuelve para los pollitos ocúpela para envolver el chiquito si entonces aceptas la camisa como pago no es que yo no quiero la camisa es fina Darwin ya le dije por favor por favor esta camisa que ando vale mas que esta esta mire ese cuanto cree que le dan una cora una cora y por un zapato de estos tres centavos mira que este hijo de lulega es demasiado no es demasiado porque yo hacia las cabales cuanto me diera usted cuanto me diera peso un peso oiga cuanto me da usted es que este hijo de lulega es demasiado le quiere aca el lucro de los 10 pesos es que este hijo de lulega ya me esta cansando de la paciencia lo que pasa es que me vayan pura pelota para arriba le dejo toda la ropa y todo el este hijo de lulega no entiende ropa mire usted me hace un igual cabrón préstame esta camisa no la voy a empeñar yo tambien la voy a empeñar yo tambien los zapatos pues piorro cuanto me da por estos zapatos no es que son de él no son suyos cruel realidad pero es la realidad mire pues oigame pues este hijo de lulega es tienda de ropa usada quiere poner imagínese le estaba logrando los zapatos en 3 centavos esa camisa y con esos 10 pesos creo que para finita la canata de ropa que va a ser agarra la porquería pero paguenme los 10 pesos si no tengo piso buenas tardes muchachos buenas tardes carmelos que paso bien que paso que paso que paso carmelos 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 barrio Así es que apretó, ¿qué es? Darwin ¡Oh! ¡Ay! ¡Dentro de la tierra! ¡Cállese que me atendería! ¡La tierra de ser inisado! Es que, mire, mire Carmelo Mire, mire Carmelo, tengo... Me he estado llamando por teléfono ¿Qué hace cortarme la llamada? Y la mentira que me está dando ahorita es que... Ya le dije que el teléfono... No, la mentira que me estás dando es que, o sea, que tener arruinado el teléfono ¿Ah? Se me arruinó el teléfono, le sacé un chip Y le fui a meter un teléfono de esos Y a todos los pasos Y no queda en la hora, eh Sí, dejo que le digo a Samuel Es que dejo a todos los pasos, muchachito ¡Cuando está en el agua no va a llegar arriba! ¡Ahí tú! ¡Necesito que me paguen los 10 pesos ya, por favor, hombre! No estoy jugando ahorita Estoy con tantas chiquilladas aquí, no he venido a jugar ahorita Yo a este bicho lo conozco Si, yo sé que lo conozco No estoy bien de usted, no me está interrumpiendo Le va a pagar Darwin No te abrigan Yo a este bicho lo conozco Ya lo va a pagar Entregándome zapatos, que como si a cangrejear voy a ir ¿Y qué tiene que ver cangrejear con un zapato? Como no le digo que el patrampa lo ocupa ahí abajo Que le den 10 dólares por los zapatos Miren pues Darwin, yo a este bicho lo conozco Y si le dice que no anda, no anda Darwin No anda No anda Yo no tengo pistos Juan Yo sé que me está diciendo aquí que no tiene No tengo Pero yo si lo veo otro rato ahí va para abajo Ya no me digan de esta gente Pero es que usted lo está provocando No No hombre, pero esto se arregla mucho Y ya vamos a ver eso ¿Y cómo lo voy a arreglar Camelo? Si no tengo pistos para pagar este Fue Lule No hombre Ayer le dará la camisa, por la camisa original Juan ¿Y los amigos dónde están? A los amigos, yo no veo amigos ahorita Yo veo aquí a la suya Si, pero yo lo que necesito es un reales Allá vamos a ver Vaya pareja que No hombre No hombre Vaya aquí los tres Los amigos tenemos que estar juntos ¿Ya vamos a remediar eso? No anda usted Yo me siento apenado con este gulule Tarde a mañana anda cobrándome Tarde a mañana Tarde a mañana Tarde a mañana Yo me siento más apenado que usted Ay que vi que me dio pena Ay con qué cara Creo que le voy a andar contando a la gente Lo que usted está haciendo ahí Juan Es que a mí me dio pena también Juan Es que mire Usted mire Juan Póngame atención Usted la consigue ¿Y cómo me la voy a conseguir yo? Porque usted queda humillado en frente de sus amigos ¿Qué le debe a otra persona? No Juan, no queda humillado ¿Puede que no? No, no queda humillado No se mueve 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 No, no porque aquí está No, no, eso es mentira ¿Y eso le están diciendo? No, si cree que nosotros lo vamos a delatar ¿Tiene que vamos a decir lo que lo está viendo él? ¿O que Juan lo dice lo de él? ¿Y usted es que se lo van a sentir apenado a andarle contando a la gente? ¿Cómo no me voy a sentir yo apenado? Si quiero sacarme la cartera no me vengas de chiste porque No hombre, ¿y cómo va a quedar? No hombre, ¿y cómo va a quedar? Ay, yo sí le... La cartera Le mando mi cartera Tenga Juan Págaselo ¿Qué día le queda? Que le pague Darwin Yo le dije Que le iba a pagar más de algún día Yo le lo dije Tome, téngame esta camisa Le voy a pagar tíjolul Le voy a pagar No hombre Juan, te voy a pagar la misma ¿Cuándo le dijo que le iba a pagar? ¿Ahorita? Tome 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 Llévenlo para su casa Vaya a comprar la leche Cuando quiera pisto Llega a la casa Yo le presto Yo tengo suficiente pisto en la casa Hasta un cofrecito yo tengo así Hasta con llave lo tengo Aquí hay pisto rey Aquí hay pisto Mira Juan, pero me agradezco Mira Dios, mire Usted tiene la boca como la de una ballena Qué chula Entonces Cuando quiera pisto ¿Y para qué anda prestando? Por esto Por esto Le iban a dar Cinco En 10 pesos el par Sí 15 pesos me iba a dar 15 15 15 Es demasiado Y por la camisa Andaba pidiendo 10 pesos No Va a decir Pero ni su propio amigo le estaba dando No 10 pesos Ay Dios, cuando quiera más pisto ya sabes viejo Aquí hay Aquí hay Chequen Le puedo firmar Mejor me voy para no estar discutiendo con ustedes ¿Y usted piensa que le voy a la camisa para que la lleven? No ¿Y para que la viera? El perrito tiene otra camisa más mejor que esa Chulada le queda Pues no le va a quedar como le queda a este Vaya pero mire Juan Es carmelo Gracias Ya sabes Cuando quiera pisto yo le presto también Si Porque el día andamos el día Pues no tenemos Entonces Allí Uno va de los amigos Por fin Gracias ¿Qué le dije yo cuando lo olvide? Pues Pues En 10 Y yo no me le pongo gusto estar defendiendo Como es que ya sabes Más Tranquilo No Pero Oiga 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 Gracias.